La biblioteca británica La segunda más grande después de la del congreso, ¿lo sabías? Yo iría ahí y me sentaría y leería cada libro Hardy, Chaucer, ese otro Tipo muerto ¿Irías a la biblioteca si ganarás un millón de dólares? Sí, por supuesto Patético ¿Qué? Es patético Bien, ¿y qué harías tú? Compraría un Ford Mustang negro con un motor V8 y con bombas de agua de hierro fundido Tu verga es más grande que la vida Por supuesto que sí Hola, hola, señoritas Mi nombre es Morty ¿Les importaría si me sumerjo en su interesante conversación? ¿Por qué? Morty Retírate mientras puedas El agua es poco profunda para tres personas Lo siento Ah, bueno, llámame señor Pez, nena Porque me adapto Piérdete No me importa, porque no te habla a ti de todos modos Hablo con la hermana No, mi amor Morty Tienes que dar la vuelta y llevar tu estúpido trasero para allá Estoy donde tengo que estar Tú eres esa perra que envió a mi hermano a Dan Amor Esta es la segunda vez que alguien me dice perra hoy Y será la última Bill Norris, ¿no lo recuerdas? Lo siento, no miro hacia abajo después de cagar Tú tienes una enorme boca, nena Voy a, voy a meter algo en ella ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien recuperó el estilo ¿Tú qué sabes de estilo? Le saqué la hipota a Dani ¿Quieres un abrazo? Vamos Pon todo esto a su cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!